Cuando planeéis algo, avisadme. No tendré que andar tanto. Habéis tenido suerte. He podido cambiarme. Tampoco lo sabíamos. Ha sido de repente. Ha pasado algo sorprendente. ¿Sorprendente? ¿Pero qué ha pasado? Han pasado varias cosas. Buenas o malas. Buenas y malas. Ya está bien, chicas. Decídmelo ya. Íbamos a reunirnos con Murad. Lo habíamos arreglado con Kerem. Pero resulta que entonces llegó esa y ocurrió eso. Yo no puedo decírselo. Y Beck... Diden no está embarazada. ¿Es una broma? Te juro que es verdad. ¿Y la mala cuál es? Que no... Que no tenemos pruebas. Ha fingido un aborto. Eso significa que he sufrido muchísimo por un bebé que no existía. Iré a pedirles explicaciones a esos dos. Y si no tengo pruebas... Y Murad no me cree. Es otro problema. Déjalo. Le diré lo que siento y me encontraré mejor. Escupiré en la cara a Diden y Murad la despedirá inmediatamente. Sí, hazlo, amiga. No lo hagas, amiga. No, por favor. ¿Por qué? Porque esto no es... No es culpa de Murad. Todo es culpa de ese juego de Diden. Quizá ahora ese pobre hombre esté triste porque ha perdido a un niño que ni existía. Hayat, no tengas compasión. Le amargaré la vida. No te preocupes. Fijaos en lo que me ha hecho esa mujer. Lo ha arruinado todo y yo me he quedado con la peor parte. ¿Cómo con la peor parte? ¿Qué más puede pasar? Solo me queda correr detrás de él como una tonta. Sí, pero Murad no lo sabe. Nosotras sí. Tú le has dicho a ese sádico que sabes los sentimientos que tiene por ti, no los tuyos. Es verdad. Al final tú no fuiste a Murad a decirle que te gustaba. Fue al revés. Murad te lo dijo a Diden. Pero me dijo que quería a Diden y que lo intentara con otro hombre. Pero, por lo que les dijo a Doruk y a Sime, sabemos que el pobrecito solo lo dijo para protegerse. Por favor. Si fuera un hombre, vendría. Y te explicaría lo que ha pasado. Y te confesaría cuáles son sus sentimientos. Puede que así encontraréis una solución los dos juntos. Y Peck, no puedes evitar echar leña al fuego por una vez, por favor. Yo estaba quemada, pero esto ya es un incendio. Oye, me han hecho daño en mi orgullo. Que busquen dónde esconderse. Porque allá va el huracán Hayat.